La Constitucional del Poder Judicial acaba de decir que en el hospital, en este servicio hospitalario, no debe de cobrar a nadie. Perfecto, todos los servicios son gratuitos, pero los hospitales son como en casa. Necesitan un pequeño fondo, una caja chica o algo con el cual se pueden abastecer. Este hospital tiene serios problemas. El mejor hospital de Honduras es el hospital donde ustedes están, el materno infantil. No es el hospital escuela. Sin embargo, la persona que construyó este hospital lo tildaron de loco. Muchos de ustedes no habían nacido. Al doctor Villara Morales lo llamaron loco por haber construido este hospital. ¿Cómo se le ocurría haber derrochado el dinero en este hospital? Y hoy es el mejor hospital de Honduras, el materno infantil. Pero el hospital escuela tiene serios problemas, al igual que el hospital materno infantil. El sistema eléctrico es de hace 50 o más de 60 años y los artefactos se están quemando por razones de las circunstancias en que se encuentran. Hemos pedido por iniciativa de ley al Congreso Nacional, se autorice a las autoridades de la Autónoma de Honduras, el manejo inmediato porque no puede esperarse más. Los frigoríficos se han arruinado, ustedes se han dado cuenta, los aparatos de tomografía se han arruinado con los altibajos de luz y luego el sistema está tan deteriorado que en cualquier momento hay cortos circuitos porque la misma descomposición de los materiales así lo ha hecho. Luego tenemos la otra circunstancia que es una restricción presupuestaria en el campo de la salud que hace que muchos de los servicios no se den adecuadamente. Y si hay lugar seguro, señores, ustedes, yo o cualquier persona en Honduras es caer en un hospital. Y solo cuando entramos a la realidad de un hospital público nos damos cuenta las carencias. Es por eso que inclusive hay carencias hasta para dar leche a los niños. Hasta para eso hay carencias. Y por eso consideramos oportuno, para dar una muestra de socialización y que todos nosotros tenemos que contribuir al sistema de salud y exigir de nuestras autoridades que haya servicios de salud, educación, que es lo básico en el desarrollo de una nación. Yo soy de la posición también que creo que en la próxima revisión del presupuesto de este año tendrá que hacerse una readecuación de ese presupuesto a miras, a mejorar los sistemas de salud pública y los sistemas de educación. Dos restricciones que tiene nuestro país hace muchos años. Y ustedes lo han visto y son testigos presenciales de la enriquecimiento que ha tenido en las mejoras sustanciales los sistemas de seguridad de Honduras, los sistemas carcelarios. Pero nosotros estamos inaugurando cárceles, es cierto, muy cierto, porque las que estaban, estaban cayéndose a pedazos. Pero tenemos también hospitales que se están cayendo a pedazos, como el hospital de escuelas. Sin embargo, no tenemos un presupuesto como tal. Entonces, queremos, hicimos la iniciativa y queremos que en la brevedad del caso, la comisión de dictamen del Congreso Nacional, emita ese dictamen para poderlo discutir en la Cámara y de inmediato se proceda a la rehabilitación de este nosocomio, que es el hospital más grande, más complejo, más completo y el lugar más seguro que tenemos de caer cualquiera de nosotros o nuestros hijos y queremos que estén en óptimas condiciones. La máxima clase de estudios tiene restricciones, señor. Para manejar, por ejemplo, 450 millones que hay en bancos privados en este momento, que son propiedad del mismo hospital, pero entraron en el rezago presupuestario y lo único que puede autorizar la utilización de ese dinero es el Congreso Nacional. Y ese Congreso Nacional es lo que nosotros, la Cámara de Diputados, es el que autoriza el uso de semejante cantidad de dinero. Entonces, esperamos que a la brevedad, usted se fija, si usted ve en la Cámara, estamos discutiendo trivialidades en este momento. ¿Cómo en qué más maneja las armas, el registro de armas? Son trivialidades. Entonces, me parece a mí que la emergencia, la situación emergente del hospital-escuela es prioridad y esperamos que ustedes, si son conscientes como tales, apoyen para que se resuelva rápidamente y se inicien los cambios en el hospital. No es que es en la universidad, es el Estado. Nunca se le olvide. ¿La Secretaría de Salud? Exactamente. La Secretaría de Salud pienso que no es lo idóneo para manejar, porque no puede ni manejar lo propio, ni un centro de salud. Usted ha visto que han ido delegando en ONGs, la administración y todo eso. La Autónoma de Honduras ha dado cátedra de transparencia. Tal vez no pienso que químicamente puro, pero igual, los más altos ratings de fineza administrativa, de construcción de objetivos y de los que ustedes han visto en la ciudad universitaria, pienso que es la mejor institución para manejar el hospital-escuela. Luego, que tiene una labor por lo cual se construyó estos hospitales, es la labor docente, docente asistencial, para crear el recurso humano que también Honduras no puede dar ese lujo de quién va a financiar para que alguien se vaya a estudiar afuera cuando tenemos nosotros un centro como ese. El estadio crítico no es una definición. Yo pienso que necesita, como cualquier lugar que ha dado un servicio por 50 años, un retoque en estos momentos. Y en los sistemas de infraestructura, por supuesto que con el próximo presupuesto tendrá que adquirirse más equipos, mejores adecuaciones. Pero ahí está en el Banco La FIS, en Backcredomatic Network. Y en otro banco se encuentran dinero de este hospital, pero que no los puede tocar la administración, que es de la universidad hasta tanto, no tenga la aprobación del Congreso Nacional. Lo cual, por eso le insisto, no se ha hecho porque la comisión de dictamen correspondiente no se ha reunido y lleva un mes que yo presenté esa iniciativa. Entonces, al contrario, yo le digo a usted, razone y diga que en realidad la comisión de dictamen presente su dictamen a valga la redundancia a la Cámara para que el Pleno lo apruebe y se proceda la administración general a través de una organización que tiene interno que el señor rector de la universidad les puede explicar, se inician las mejoras del hospital-escuela. Quiero que sepan que, por ejemplo, en los planes está hacer 13 nuevos salas de operaciones, una nueva unidad de cuidados intensivos, una nueva, una revisión completa y reinstalación de todo el sistema eléctrico. Tiene retirar todos aquellos artefactos que se llaman tapazoles, porque se están cayendo por pedazos y uno de ellos, solo uno de ellos pesa una tonelada y destruyó ocho compresores. Nosotros estamos, yo pertenezco a la Comisión de Salud, pero también pertenezco a Francisco Morazán, donde se encuentra este hospital y pertenezco también a la Facultad de Ciencias Médicas y estamos preocupados por las circunstancias que hay en el hospital. Somos un conglomerado de facultativos en el país que lo hemos manifestado y solo estamos parados porque siete personas o diez personas no toman la diligencia de emitir un dictamen para la Cámara Legislativa.